¡Bienvenidos! ¡Hay muchas cosas deliciosas! ¡Tengo hambre! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡No he comido nada hoy! ¡Ahí está la tienda! ¡Tiene un cliente! ¿Qué necesitas? ¡Tengo mucha hambre! ¡Sandía! ¡Quiero sandía! ¿Esta? ¡Quiero esta! ¡Esta! ¡El dinero! ¡Dame más! ¡Más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡El dinero! ¿No tienes más? ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Genial! ¡Voy a comerme esta sandía en la casa! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Ay, mi sandía! ¡Ay, mi sandía! ¡Ay, mi sandía! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Abra cadabra! ¡Qué pesado! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No puedo levantarla! ¿Por qué todavía estás llorando? ¡Es muy grande! ¡No la puedo levantar! ¡Abra cadabra! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ah! ¡Aaaaaaaaaaaaaa!